Ya llegamos finalmente a San José. But I was feeling starved, cause we met. Oh, sweetheart. And the view. Burlado. Burlado. Pura vida. Bienvenidos a Costa Rica. Hey, me pegó. Hello. Bienvenidos a Costa Rica. Acabamos de llegar a San José. Acabamos de llegar al hotel. Literalmente son las 11 de la mañana. Nuestro vuelo aterrizó a las 11 de la placa dominicana. 9 de aquí en el proceso de salir del aeropuerto. Y ya llegué a hacer el check-in aquí. Son las 11 de la mañana. Tengo un hambre. Porque allá es Réplica Dominicana. ¿Es la hora más? Sí. Es la una del mediodía. Pero nos vamos a bañar. Nos vamos a quitar el aeropuerto de encima. Pero antes vamos a hacer un room tour. Bienvenidos al official room tour. La 20.05. Porque todo va a salir. Después nos fuimos. Seguridad ante todo. ¿Segura? Sí, sí, sí. Ya le puse los videos que van esta semana. Esta es nuestra habitación. En el Hilton San José La Sabana. Lo primero es nuestro lindo baño. Y aquí, ducha. Business room. Tumbe la toalla. Y nuestras dos camas. Como saben, estoy aquí con mi hermana. Hello. Ella, la camarógrafa. Y nada, cada quien tiene su cama. Vamos a estar chilling. Aquí, lo último. Lo último y lo mejor. La vista. Obviamente ya durante el resto del... De la mitad de la semana, el fin de semana, van a ver más partes del hotel. El hotel está... Cheps, que está muy lindo. Pero esta es nuestra habitación. Que empiece nuestro viaje. Ya sí, oficialmente. Hello, San José. Ya no bañamos. Ay, yo no les he de mi auto. Tengo que tengo pendientes. Les he de mi auto. Pero vamos a comer. Porque aquí son las 12. En República Dominicana son las 12. Y yo no les ayuno hoy. Lo único que yo tengo en mi barriga es una gran hora. Y ya. Vamos a comer. Hoy realmente no tenemos planes. Así que vinimos a comer. Lo principal. No hemos comido nada. Y ya hace hambre. Así que... Vamos aquí. Vamos a comer. Está muy bueno. Salimos una hora y pico. De hora. A comer. Y cuando volvemos. El hotel está full decked out en Halloween. Es del fin de semana de Halloween. O sea, Halloween es el lunes 31. El mismo día que nosotros nos vamos a la República Dominicana. Pero como que al ser lunes. Este weekend es como Halloween. Entonces les voy a enseñar cómo está el nuevo video hotel. O sea, miren quién te recibe. Cuando tú llegas, esto es lo primero que tuve. Esta bendita caramela o lo que sea que se llame. Y miren las mesas. Ya no hay mesas. Ahora hay ataú. Ay, es mi. Qué bien verme ahí adentro. Miren. Más vaina. Y esta tiene una caramela ahí adentro. Ahora sí les tengo mi OOTD. No crean que me iba a olvidar. Mi top es de Zara. Yo lo voy a decir de qué todo y después se les enseño. Mi top es de Zara. Mis pants son de Zara. Mis collares son de 89. Bueno, de Ibiza. Via 89. O sea, si ustedes viven en la República Dominicana lo compran por 89. Mis zapatos de Kate Spade. Y les voy a enseñar mi cartera ahora. Que es de Giovanni García. Pero this is the month. Me encanta. Tengo this is my take en lo kite pants. No, no se llama kite pants. Se llaman parachute pants. Yo digo kite pants. Parachute pants. Este es el look of today. Hoy no hay nada planeado. Ni nada que tenga que ver con Fashion Week. O sea, que hoy mi outfit es simplemente chilling para desconocer. Miren aquí mi cartera. Completando el look de Giovanni García. Ahora sí siento que estoy conociendo un poquito. Como de más vida. Más vida. Llegamos a la calle 33. Que en el barrio Escalante. La calle 33. ¡Ay, el tren! ¡Wow! Yo así floté por un tren. Yo vi por ahí que decía como paseo gastronómico. La luz. Algo así. El punto es que es una calle. Hay muchos restaurantes. Hay como bares. ¡Ay, miren esto! Aguizoles. Se ve cool. Se lo enseña ahora. Pero el punto es que es una calle. Como que hay muchos restaurantes. Muchos bares. Mucha vida. Mucha juventud. Así que vamos a ver si nos vemos una cervecita. O qué. O qué hacemos. Miren. Este es el primer lugar que vemos. Se llama Aguizotes. Se ve muy cool. O sea, tiene como mucho letrero neón. Dice, hoy comienza desde cero. El nombre es Mesa. Muy bien. Y vamos a seguir viendo. Para allá vemos a mi repostería que se llama Sprinkle. Y nada. Vamos a ver qué hay aquí en el barrio Escalante. Entramos ahora random a un lugar que se llama Bavaria. Y vamos a probar una cerveza. No sabemos cuál. Puedenme una cerveza que sea de aquí. No sabemos qué. Sí, dos. Pero podemos ir aquí en casa. Sí. Sí, sí. Pero sí, dos. Sí. Sí. Pero, ¿cuál? ¿Cuál? Decídete. Es que yo quiero como caminar. Para llevar. No. Ay, pero no. Exacto. Sí, sí. No, no. Fue a ella, fue a ella, fue a ella. Perdón. Me hemos perdido, ¿no? No, les juro que no, que estamos locas. Miren ahí la cerveza. ¿Cómo se llama? Imperial. Imperial. Cuando termine, si pueden enseñarme la botella. Exacto. Ay, me está puesta. Miren ahí. Es costarricense. La cerveza de Costa Rica. Ok, la cerveza de Costa Rica, mirenla ahí. Le iba a decir que taste test, pero ya la probamos. Muy cool. La gente de ahí. Los empleados estaban cantando. Y hicimos coro con el bartender. Porque estaba en República Dominicana hace poco. Así que vamos a seguir caminando. Con nuestras beers. Definitivamente Halloween is all over Costa Rica. Literal. Este lugar está chulísimo. Creo que se llama calle 43. Ah, sí, calle 33. Mirenlo ahí. Calle 33. Se ve muy cool ese lugar. Pero ya tenemos nuestros beers. Así que vamos a seguir nuestra caminata. Halloween. Literal. O sea, Halloween en todos lados. Mira. Mira. Pero mira que cool. Vamos a venir para acá desde que terminemos la cerveza. O sea, miren este. O sea. Aperísimo. Aperísimo. Y nuestra última parada del día de hoy es en Escazú. Que es como un área aquí. Un sector. Escazú. Y hay plazas. Hay como muchas tiendas. Muchos restaurantes. Aquí vamos a cenar. Vamos a cenar sushi. So, ustedes saben que estoy feliz por eso. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Al final lo que fuimos fue al súper en la plaza. Les enseñaré y te le hago un haul. Pero ya llegamos a donde vamos a cenar. Dice botánico. Pero fun fact. En botánico. Hay un restaurante escondido de sushi. Y para allá es que vamos. O por lo menos eso no dijeron. No dijeron que no escondieron. Y ahora ya no me no hiciste. Bien bueno. Bueno. No sé. Gracias. ¿Ustedes vieron esta entrada? O sea, ustedes vieron. Ustedes vieron las reacciones naturales. Porque no te dijeron que tuviste esa entrada. Señores. Shock. 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 Oh. Oh. My. God. O sea, esto se ve así como en la película. Dice que lugares secretos. Oh, yeah. Really caught my eye. When I hit the town, second out last night. Really gifts to fry. Take it then we kick it till the sun comes out. Ya llegamos al hotel. I'm so tired. Me voy a... Cambiar. O sea, bañarme. Ponerme en pijama. Y mañana será otro día. Seguimos conociendo... Costa Rica. Seguimos conociendo Costa Rica No sé que también me pueden escuchar porque hay mucho ruido en la calle Pero es un nuevo día Y vamos a explorar un poquito más de San José O sea, le quiero enseñar un poquito más que no son solo restaurantes Así que vamos a la Plaza de la Cultura No tenemos ni idea de que vamos a poder ver allá Pero para allá vamos a explorar Estamos esperando que llegue nuestro Uber Está casi, casi aquí Y nos vamos Acabamos de llegar a la Plaza Central Vamos a ver qué tiene, qué hay aquí Vamos a ver Mezclé todo Yo dije, yo creo que yo dije que Plaza Central Se llama Plaza de la Cultura Lo que pasa es que hay otro lugar cerca que se llama Algo Central El punto es que esto es la Plaza de la Cultura Miren aquí cómo se ve Según lo que yo busqué y leí Hay como el Museo Nacional Bueno, pueden ver gimnasio, McDonald's, Starbucks Se alquila, vamos a poner cookie on top Claro En Costa Rica vamos a traer pops Pops Señores, mi hermana buscó y dije que esos helados son de que Como de brownie dinamita Hay un helado de brownie dinamita Y dice, ay, cuánta brisa hay aquí No sé si se va a escuchar bien Pero bueno Alguien cantando Seguimos Aquí estamos hablando Mi hermana y yo Y yo le pregunté si ella sabe Por qué a los costarricenses le dicen ticos Ya me dijo que no Yo dije, bueno, déjame sacar la mano para decirlo La gente le dice tico Aquí porque todo Ellos lo ponen en diminutivo Todo dice listica, aguacatico Cosa así Entonces por eso a los costarricenses Le dicen ticos y ticas Porque usan muchos Diminutivos Diminutivos Cultura general Ahora entramos al museo Yo estoy loca con un nombre Ahora entramos al teatro nacional de Costa Rica Pudimos entrar al lobby Se puede entrar sin tener que pagar No tenemos realmente tiempo Para entrar al museo Por eso no vamos a entrar Y como ver Porque ya es la una y casi diez Y nosotras tenemos que estar en el hotel Cambiándonos a las tres Y no hemos comido ni nada Pero les voy a enseñar un poquito Del museo Y aparentemente el museo tiene un restaurante Yo creo que esto es un museo Teatro Yo dije esto Yo lo dije al principio que era el teatro No un museo Pero lo que yo probé Se nota que ya están pasando los días Y que estoy como media perdida Porque te dije que ¿Por qué no entramos al museo? Que hay un museo por aquí Cerca Pero bueno El punto es que solamente vamos a ver el lobby del teatro Porque tenemos que irnos a comer Y porque no No, we didn't book Una reservación para un show O sea, una presentación Pero les voy a enseñar un poquito Bueno, diez Bueno, diez Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches, buenas noches Hoy es el nuestro último día Aquí en Costa Rica Costa Rica Yo iba a decir Costa Rica Pero uno quiere O sea, lo decimos No en forma de chiste Hoy estamos tomando un tour Que nos va a llevar Al volcán Irasú Irasú, ¿verdad? Irasú No, Arenal Arenal Y a las aguas termales Aquí en La Fortuna Ya llegamos a La Fortuna No, me voy el camino entero Son tres horas O sea, bueno Dos horas y media Para llegar Para ordenar Y Thank you Yo también ¿Vas a ordenar? Sí Serían como miel de maple O topping de chocolate Miel Miel Gracias Yo no me acuerdo Lo que yo estaba diciendo Nada, estamos en un volcán Y vamos a ver aguas termales Hoy es el día De explorar La naturaleza De Costa Rica Acabamos de preguntar Y nos dijeron Que eso es humo O sea, nos tratábamos De que Y eso es humo Que está tirando el volcán Porque no sabemos Como que si era neblina Y nos dijeron que sí Que el día ha estado Súper caliente Y entonces Ese vapor Que está saliendo Del volcán Las frutas Aquí en Costa Rica Son una locura O sea Las mejores piñas Que yo me he comido En mi vida Yo me las he comido Aquí Literal Period Entonces nos trajeron Un platito De frutas Antes del desayuno Y yo quiero probar esto Esto es Melón Supongo Ah, no, esto es mango No, esto es melón ¿Qué es esto? Esto es mango Es mango Yo decidí que voy a probar El melón como ustedes Porque no me gusta Pero mango Café en República Dominicana Sí Sí ¿Qué tal? Bueno Sí Muy bueno Este lado que estamos viendo Es el lado inactivo Del volcán Por eso está lleno de vegetación Van a ver que el otro lado Se ve bastante diferente Acabamos de llegar al Parque Nacional Arenal 1968 Se llama así Porque en 1968 Fue el año en que El volcán se despertó Y tuvo una erupción Super grande Muchísimos afectados Nos contaba nuestra guía Que murieron más de 100 personas En esa erupción Pero ya llegamos Vamos a ver el volcán No podemos subir Porque es legal Pero sí Llegamos al Parque Nacional Arenal 1968 Tienen varios colores En las piedras Hay unos rojizos Ese rojizo corresponde A la oxidación De los minerales ricos en hierro Entonces sufrieron Más temperatura Al salir del volcán Por eso tienen un color rojizo Luego hay unas que son porosas Y eso son porque Se solidificaron muy rápido Entonces quedó como espacio El oxígeno entre la roca Ese sonido que escuchamos Es un ave Que se llama Es un manaquín Es un ave que hace ese sonido Con las alas Para territorial Y también para llamar a la hembra Para reproducirse Entonces es difícil de ver Porque es pequeñito Pero Pero hace mucho ruido Sí Sí, sí es pequeña Ya aquí estamos En el punto más alto En donde podemos ver El volcán Que está allá atrás El volcán arenal Yo les dije ahorita Que era ilegal subir Porque Según lo que nos dijeron Eh Como se llama arenal O sea El material Es de arena Entonces como muy peligroso Subir Pero Estaba lloviendo Y ahora está nublado Y no se puede ver Y viene una nube ahora mismo Y Bueno pero por lo menos Ustedes vieron el volcán Ahorita esta mañana Se la enseñamos Sin nada De nubes Pero aquí Aquí está Aquí está Bueno Desde aquí Se pueden observar Las eólicas Y también otro proyecto Importante para producir electricidad Porque Costa Rica Produce casi 100% Su electricidad Con fuentes renovables La más importante Es el agua La segunda más importante Fuente son los volcanes Con el gas volcánico Se produce electricidad Se llama electricidad geotérmica Luego con las eólicas Con el viento Las eólicas Con el sol Y con la biomasa La biomasa Lo que se usa Es la caña de azúcar Y la palma africana Los desechos de ellas Producen electricidad también Las orquídeas se pueden comer O sea que Sabe como a agua Sí Lechuga Exactamente Como una lechuguita Miren ahí Se está cogiendo su lechuga Digo Por aquí Yo no supongo que me comí una flor No sabía nada Pero debe quedar muy linda En un plato Rocas gigantes De 400 kilos Fueron lanzadas A 3 kilómetros Del volcán Dejando cráteres Y matando Algunos animales ¿Verdad? Y demás También lanzó ceniza Que la ceniza Llegó hasta Guanacaste Que está como A unos 200 kilómetros De acá Y también lanzó Bueno Ceniza Gases Lava Y las rocas Estas rocas grandes Fueron lanzadas Entonces fue una erosión Explosiva Ahora sí se despejó un poco Y pueden ver ahí el volcán Un poquito más despejado Llegamos ya al segundo mirador Y este es el que está ya como Remodelado Hecho como para turistas Estoy cansada ya Pero el volcán se volvió a tapar Great Ya casi estamos terminando aquí Y nos vamos a las aguas termales Y nos vamos a las aguas termales Miren esto Yo estoy normal Yo estoy normal ¿Verdad? Y si me pongan la punta El volcán fue muy cool Pero ya llegamos Al momento de relajación Al hoy ser el día O sea como el día Nuestro día libre Antes de irnos Nos vamos mañana Ya replicó mi cana Y todos los otros días Hemos estado en Fashion Week Súper estresantes Hoy era el día Como de relajación De cero maquillaje En la cara Así que nada Aquí estamos Acabamos de llegar Al hotel Tabacón Les enseño un poquito Vamos a darle El último poquito De cultura general De este vlog Yo le quiero contar Algunas cosas Que en verdad Yo no tenía idea De la gran mayoría Antes de venir Bueno De ninguna Antes de venir Para acá Para Costa Rica Lo primero Una cosa que yo no sabía El dinero Se llama colones No tenía idea Aprendí eso aquí Otra cosa Ya aprendimos Lo de Tico En este vlog Y No tiene nada Que ver De historia Ni cultura Pero es súper random Los Uber Aquí son ilegales Y esto es algo Que sepan Porque muchas veces Los Uber Te van a pedir Que te sientes Alante Y por ejemplo Es algo que yo No estoy acostumbrada Entonces la primera vez Que me lo dijeron Ya yo lo sabía Pero a una amiga Nunca se lo dijimos Y un Uber Le dijo Siéntate adelante Y fue como Extraño Porque Como Normalmente Nos sentamos atrás Es como extraño Pero para el que lo sepan Por eso Los Uber Son O sea Te ponen adelante Y Es tan complicado Coger un Uber Aquí Porque yo no sé No sé el por qué Pero cancelan muchísimo Cuando pide Uber ¿Es el tipo de RD? Que cuando ventas De crédito cancelan No sé En RD cancelan Portajes de crédito No sé a qué Otra cosa Wow La gente maneja Agresiva Aquí Y yo vengo De en el Puerto Dominicano Donde la gente maneja Como locos Sin repetar las reglas Pero aquí Es como agresiva Es como diferente Y las calles No son Ni que Buenísimas Entonces Hay un par de veces Que hemos sentido Que nos vamos a morir Hubo un Uber Que casi se estralla Con el tren Y ese Si hubiese sido El final de nosotras Pero nada Mientras siga Pensando en cosas Que he aprendido Cosas como interesantes O cosas que Deben saber Antes de venir para acá Ya saben Que se lo voy a dejar saber No sé que también Me puedan escuchar Porque justo ahí Al lado hay una cascada Pero el hotel Donde estamos Ahora mismo No nosotamos quedando aquí Compramos un day pass Vinimos con un tour ¿Qué se llama? Jacamar Jacamar Le puedo dejar En el bio Como el contacto Que tenemos Pero Vinimos un tour Primero al volcán Y luego aquí A las aguas termales Del hotel Tabacón Este hotel Es increíblemente Hermoso O sea Wow Toda el agua termal Obviamente Esta agua Es literalmente Como un río Caliente En la que estamos Ahora mismo Entiendo que te hecha Porque Me parece Hecha No natural Completamente Pero por los volcanes Y la cercanía del volcán El agua Es caliente Entonces es como si Ustedes estuvieran en un río Pero caliente Y esta es una piscina Esta es literal Una piscina Esta tiene una cascada Allá al lado Pero Es total hermoso Literalmente Uno de los lugares Más bellos Que yo he ido En mi vida Hermoso El agua está caliente Nosotros acabamos de salir De otra piscina De otro río Y estábamos sudando Y era tan más caliente Todavía Pero cualquier persona Que venga Aquí a Costa Rica Y quiera como Esta parte Naturaleza Mix Con Sprinkle De fancy Porque si hay lugares Donde tú te puedes bañar En automales Que no son tan costosos Y tampoco son como Tan digamos Lujosos Pero sí Esto Le voy a dar toda la información Este Tú puedes comprar Un day pass Aquí en el hotel Por 80 dólares De la día de la mañana Toda la día de la noche Si no me equivoco O de día de la mañana A día de la noche Puedo invocarlo también En Google Te voy a poner Estaba con La fortuna Y le va a salir Comimos Teníamos la comida incluida Nosotros sí pagamos Un poquito más Porque incluimos Una parte del tour Que fue la de ir al voltan Pero Súper bien O sea Expectativas cumplidas Al 100% Nuestras ganas De volver En esa dirección Nos fuimos soñando Despiertos Exceso Diversión Escapar Y desnudar Tu imaginación Quiero que sepan Que empezamos Este video Con dos tragos Vamos a charlar Un poquito Sobre las señales Que se armó Una huelga No la veo No todo Es como parece Fuera de eso Evitar Ese lío Que tiene todo el mundo De no saber De estar como en el aire De la parte de todos Vos amigos Du CET Merci A bienvenu De la parte de todos De la parte de todos